Eh... ¿Cómo estamos? Antes de ir de compras era salir caminando y entrar en 10 tiendas para acabar comprando una camiseta. Ahora simplemente coges el móvil y ya te has gastado todos tus ahorros. ¿Sí? Buenas, soy Rosa del Banco, tu cuenta está en 2000 euros en negativo. ¿Me podéis llamar después? Ya casi hemos perdido. Esa parte donde socializábamos con la persona que estaba ahí para atendernos. Así que hoy vamos a disfrutar de esos momentos. Bienvenido a TikToks de la tienda, parte 2. Shh, te digo un secreto. Si me sigues en Instagram, te regalo esta taza. Mira qué chula. ¿Esto sería todo? Eh, ¿pasa algo? No, no, tranquilo. No seas fuerte, este me ha salido muy bien. Je, 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 je. Es broma, hombre. Sí, sí, broma. Esto. Hola. Perdona. Venga, ¿qué quieres? No tengo todo el día. Sí, me gustaría hacer una devolución de esto. A ver, déjamelo. Claro. Sin pro... Oh, ya. Lo siento. Sin el ticket no puedo hacer nada. Sí, el ticket lo tengo Pero esto no es de aquí Sí, ya decía yo que usted no me sonaba La cara no... Pero bueno, que tenga un buen día Por cierto, no sabrá dónde está el melocotón ¿Melocotón? No me suena Da igual, ya lo encontraré He visto que tenéis esto en oferta Creo que el precio está mal No, no, claro Si quiere que le diga a la gente que es un estafador Pero aquí pone 30 euros No le puedo vender una Play 5 por ese precio No hay problema Vale, es suya Perfecto, chao Uy, espere, señor, se le ha caído Ya me lo han vuelto a liar Buenos días a todos Buenas Señor, ¿se encuentra bien? Sí Quiero una hoja de reclamaciones Sí, claro ¿Necesita algo más? No Bueno, sí ¿Sabe dónde está el baño? El fondo a la derecha Muchas gracias Es un tan buen hombre Manos arriba Esto es un atraco Sí, eso Manos arriba ¿Qué haces? Tú, abre la caja y dame el dinero Sí, sí, sí Voy Y yo me voy a llevar el juego Oye, no has estado mal ¿Es tu primera vez? No, una vez lo veo una piruleta Ya Oye, ¿quieres que vayamos a un banco? Sí, así aprovecho e ingreso dinero Encima eres gracioso Venga, vamos Adiós, que vaya bien Chicos, ¿puedo bajar ya las manos? Hola, buenas Me gustaría vender estos cascos Bienvenido Sí, claro, sin problema Están muy bien Espero que me den 50 euros, mínimo De acuerdo Debería ver la caja Vale, a ver Si lo abre, lo paga Pero, señor Necesito ver que aquí dentro No haya una piedra Por ejemplo No, yo jamás haría eso Pues entonces Lo voy a abrir ¿Y los cascos? Uy, pero Buenas Bienvenido ¿Cuánto me podéis dar por esto? A ver, dígame el modelo Son gaming Para jugar y eso Puede dejármelos un momento Sí, claro Están como nuevos No se han ni usado Además Los transformé en inalámbricos Pero Esto está cortado Espere ¿Usted no es el que vino el otro día Con la caja de estos cascos? ¿Y esta música? Hola ¿Hola? ¿Qué necesitas? Quiero comprar esto Vale, con cuidado Y estos juegos Muy bien Señora, perdone ¿Qué pasa? Su hijo quiere comprar la Play 5 Y 15 juegos ¿Lo va a pagar ahora? Sí Claro Claro, claro Bueno, ya está Disfrétalo, campeón Perfecto Muchas gracias Cuando lleguemos a casa Vamos a hablar Vale Señor, ¿necesita algo? No, no Estoy mirando Bueno, creo que ya lo tengo A ver Me gusta mucho este juego Sí, además Es un regalo ¿Quieres que lo ponga En papel de regalo? No, no Es para mí Ah, vale Pues serán 49 con 95 Me están llamando Ya vendré a buscarlo ¿Vale? Que tengas un buen día ¿Qué? ¡Eh! ¡Que tengas la ladrón! ¡Lo he visto! No, no, no Es el móvil Creo que ha habido una confusión Este es mi gato Ha robado un móvil ¿Sabe qué? Da igual Tome el móvil ¿Puede al menos Pasarme las fotos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!